De acuerdo con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, creado por López Obrador, todos los jóvenes de 18 a 29 años de edad del país que no estudien o no trabajen podrán adquirir una beca de 2.400 pesos mensuales, con el objetivo de que tengan una mayor oportunidad de acceder a estudios universitarios y se alejen del desempleo y las conductas antisociales. Asimismo, para que puedan integrar actividades de capacitación en el trabajo y así dotarlos de herramientas para una vida mejor, incluirlos al sector privado en las actividades de responsabilidad social para el desarrollo productivo de los jóvenes y que tengan preparación para las actividades productivas. Puebla es el quinto estado del país con mayor número de jóvenes al tener 1.557.000 ninis de entre 18 y 29 años de edad, quienes tendrán la posibilidad de obtener una beca de hasta 3.600 pesos mensuales como parte de este programa. Dicho proyecto tendrá dos modalidades. La educativa estará dirigida a 300.000 jóvenes de bajos recursos que hayan concluido su bachillerato y quieran estudiar una licenciatura. La beca será de 2.400 pesos mensuales y estará coordinada por la Secretaría de Educación Pública. Mientras que la segunda modalidad es la capacitación de trabajo, la cual está dirigida a 2.3 millones de jóvenes y será coordinada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la cual se encarga de vincular a los jóvenes a los centros de trabajo para que reciban capacitación y tutoría con beca de 3.600 pesos mensuales hasta por un año. El programa contará con seis etapas, un censo en el que recabarán información de los jóvenes y las empresas interesadas y después se formalizarán los convenios con los centros de trabajo. Los interesados podrán inscribirse a partir de enero de 2019, tendrán un acompañamiento cultural y contarán con un plan de seguimiento al concluir la capacitación. Para Plataformas Digitales, Sandra Domínguez.